Mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente día. Antes de continuar, publicamos videos todos los días, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Mexicanos, el día de hoy el señor Salinas Pliego es tendencia, tendencia por este tuit, este tuit que prácticamente quiere decir en español, vamos a salir de casa, vamos a comprar todo lo que no necesitamos a las tiendas selectas, porque si te quedas en casa eres un pendejo. Eso fue lo que quise decir prácticamente el señor Salinas Pliego. Ustedes se acordarán la noche del viernes, de aquella lejana noche del viernes, donde Javier Alatorre incitaba a las personas a nivel nacional a desobedecer al doctor Hugo López-Gatell. Bueno, como esto no tuvo tanto impacto como quería el señor Salinas Pliego, que fue lo que hizo el día de hoy, salió con ese tuit. Pero realmente aquí hay que recordarle algo a la Secretaría de Gobernación, a Olga Sánchez Cordero, que ya es cero y van dos, cero y van dos. Y realmente aquí lo han estado transmitiendo los de la misma televisora, y es una irresponsabilidad. Y aquí realmente hay que hacer un comparativo. Vamos a hablar del señor Slim. El señor Slim, en el mes de marzo, perdió 6 mil millones de pesos. Y de ahí llega a abrir y pierde 12 mil millones de pesos. Bueno, al señor Slim yo no he visto en ninguna fuente que diga que esté culpando al gobierno federal, que es culpable de que él esté perdiendo dinero. Él entiende perfectamente la situación, que la culpa no es del gobierno federal, que no es la culpa del doctor Hugo López-Gatell por proponer una cuarentena aquí en nuestro país. O sea, el señor nunca dijo nada de eso, hasta el día de hoy no ha dicho nada de eso. Y no está señalando el culpable a la 4T. Pero el señor Salinas Pliego, ¿qué es lo que hace? Decir que estoy perdiendo dinero por culpa del presidente López Obrador y del Hugo López-Gatell por decirle a los mexicanos que se queden en casa en cuarentena. Bueno, realmente aquí ¿qué es lo que le afecta al señor? El señor no vendió nada el día del niño, no vendió nada el 10 de mayo, como acostumbraban. Bueno, realmente aquí está perdiendo dinero. Yo no he visto al dueño de FAMSA, al señor Copen, al dueño de Liverpool, de Palacio de Hierro. O sea, yo no he visto que culpen al presidente de que ellos estén perdiendo dinero. O sea, yo no he visto en ninguna fuente que ellos estén culpando al gobierno o escribiendo tweets. Es como este tipo de estupideces. El señor realmente lo único que le interesa es el dinero. No le interesa la salud de sus trabajadores, la salud de sus clientes. Solamente le interesa el dinero. Aquí, y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir, Olga Sánchez Cordero tiene que empezar a tomar cartas en el asunto porque, lo vuelvo a repetir, son cero y van dos. Dicen que la tercera es la vencida, pero no queremos tercera es la vencida. Y aquí lo que está diciendo algunas personas es que quieren ir a saquear electra. Por la estupidez que está diciendo el señor Salinas Trigo, ya muchas personas ya están diciendo que vamos a saquear electra. Por decirnos pendejos a todos, vamos a ver quién es el más pendejo. Realmente aquí el señor no mide sus palabras, porque no todos están de buen humor. O sea, en decir que esto fue un sarcasmo, esto fue un decir, no todo el mundo lo va a tomar a broma. Todo el mundo se ofende con esa palabra. Recordemos lo que dijo Alparo. Alparo dijo lo mismo a los ciudadanos de Jalisco. Pero bueno, esa es otra historia. Realmente aquí el señor está diciendo desobedecer al señor Hugo López-Jaterra. Olga Sánchez Cordero tiene que empezar a tomar cartas en el asunto, porque esto lo está tomando como un reto el señor Salinas Trigo. No me hicieron nada en la primera advertencia. Lo voy a decir en la segunda. Yo sé que en la segunda tampoco me van a decir nada. Y en la tercera también lo puedo decir, porque yo sé que no me van a decir nada. Realmente aquí hay que decirle a Olga Sánchez Cordero que ya tome cartas en el asunto. Y que si hay saqueos en tiendas Electra, no va a ser culpa de los que vayan a ir a saquear. Es culpa de su pensamiento. Es culpa de su tuit por llamarnos a todos pendejos. Pendejos es aquel el que no quiere pagarle a Hacienda. Ya lo dijo el presidente. Serás mi muy amigo, pero el hecho de que seas mi amigo no te voy a dar derecho a que no pagues Hacienda y que yo te voy a cubrir los gastos. No. Serás mi muy amigo, pero también ten responsabilidad de pagar lo que te corresponde. El presidente ya ha sido claro y eso es lo que a él le duele. A él le duele que este gobierno no le esté cubriendo sus pérdidas. O sea, realmente aquí el señor Salinas Piego no midió lo que escribió. Porque si llegaran a haber saqueos de las tiendas Electra, como he visto en algunos tweets, ¿saben qué? No va a ser culpa de los que van a llegar a saquear. Va a ser culpa de lo que el público, de cómo llamarnos a nosotros, de decirnos pendejos. Así es, señor. Bueno, esa fue mi opinión general. Me espero y me vean en la próxima. Que tengan una excelente noche. Bye, bye.